Soñé una vez que volaría más allá de la razón que lograría metas imposibles de alcanzar Pero hubo derroteros que minaron mis deseos Y yo que aposté lo mejor de mí por cada uno de mis retos Nos hace sabios La verdad del tiempo y la razón nos hacen libres El perdón, la bondad y el corazón nos hacen hombres La dignidad Descubrí que entre promesas más aprende el perdedor Serán las piedras del camino los pilares de mi comprensión Serán las lágrimas de mi vida el manantial de luz que llena mi interior Nos hace sabios La verdad del tiempo y la razón nos hacen libres El perdón, la bondad y el corazón nos hacen hombres Serán las piedras del camino los pilares de mi comprensión Serán las lágrimas de mi vida el manantial de luz que llena mi interior Nos hace sabios Nos hace sabios Nos hace sabios La verdad del tiempo y la razón nos hacen libres Nos hace libres El perdón, la bondad y el corazón nos hacen hombres El perdón, la bondad y el corazón nos hacen hombres La dignidad, la paz y ese amor Por el amor de Dios 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 Gracias por ver el video.